Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Un importante homenaje por parte de la gobernación del Valle recibieron los deportistas vallecaucanos que participaron en las pasadas Olimpiadas Paralímpicas que se cumplieron en Brasil. Estos deportistas que representaron a Colombia son vallecaucanos y tuvieron una gran actuación allí. Un reconocimiento por parte de Indervalle recibieron los deportistas vallecaucanos que integraron la delegación de Colombia de los recientes Juegos Panamericanos Juveniles Disputados en Sao Pablo. La delegación de 31 atletas del Valle aportó al triunfo nacional 16 medallas de oro, 10 de plata y 6 de bronce. Esto es un homenaje que nosotros lo hemos hecho en todas las disciplinas y en los diferentes eventos a los cuales hemos podido enviar nuestros deportistas valle oro puro. Durante el homenaje los atletas recibieron la medalla al mérito deportivo valle oro puro. Es muy agradecido con el homenaje que nos hicieron. El deporte en el valle está dando deportistas de calidad y que tienen un buen futuro. Fue algo muy bonito y dejar mi país en alto es lo máximo y escuchar el himno nacional sonar es lo más lindo que es. Uno siente aparte alegría, felicidad, se siente una atención muy brava porque usted está representando a un país y al valle. Por primera vez Colombia tuvo una suma histórica con la participación paralímpica con 47 preseas doradas, 38 de plata y 24 de bronce en una competencia internacional. Todos los chicos tienen entrenadores formados, los mejores metodólogos del país, los mejores incentivos para sus deportistas. Están arrebatándole medallas y tienen una muy buena proyección a los Juegos Nacionales y Paranacionales del 2019. Con estos triunfos la estrategia valle oro puro sigue ratificando el compromiso de la administración departamental con el retorno del liderazgo deportivo al Valle del Cauca. Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver. ¡Suscríbete al canal!